Yo creo que el reto está ahí, en cómo de alguna manera se hace posible que la inteligencia artificial, que como dice Juan Luis, puede tener muchísimas ventajas, no sea una fuente de mayor exclusión de las personas con discapacidad, sobre todo en nuestro caso, personas con dificultades de comprensión y de comunicación, y que sea eso, sea una fuente de inclusión más que una fuente nueva de exclusión, y yo creo que puede llegar a ser una fuente de exclusión o de segregación a unos niveles desconocidos hasta ahora.